Morena te está mintiendo. Morena está comenzando a repartir esta carta en las casas de la Ciudad de México para hacerte creer que nosotros somos los malos del cuento. Te quieren engañar diciéndote que vamos a quitar los programas sociales. Tienen miedo, ya saben que van a perder. Queremos decirte que no tengas miedo, te lo decimos muy claro. Los apoyos y programas sociales que están actualmente se quedan. Los vamos a mantener y a mejorar. La pensión de los adultos mayores se queda y será a partir de los 60 años. Se queda el apoyo a los jóvenes y a las personas con discapacidad. Y vamos a darte lo que ellos te quitaron. Las estancias infantiles, los apoyos para la lucha contra el cáncer. Regresa el nuevo seguro popular. Con la tarjeta Mi Salud no volverás a comprar medicinas. El salario rosa chilango y muchos más. Vamos ganando esta elección. En Morena están desesperados y quieren engañarte a ti y a tu familia. Por eso es muy importante que participes, que salgas a votar libremente. Basta de engaños, mentiras y malos gobiernos. Que quede claro, Morena se va, los programas sociales se quedan. El cambio viene en el país y en la Ciudad de México. Ya se van. ¡Vamos a ganar!